264 millones de euros. Es lo que España recaudó en 2010 gracias a la lista Falciani. Esa información fue la pieza necesaria para poder hacer la situación. Según declaró el entonces secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Para hacer caja, el ministerio comandado en aquel momento por Elena Salgado recurrió a cartas como esta, en la que se instaba a los presuntos evasores a regularizar su situación con el fisco. Una medida que los técnicos e inspectores de Hacienda calificaron como escandalosa e injusta. La mejor solución, denuncian, era la otra alternativa. En lugar de abrir esas inspecciones que automáticamente habrían conllevado seguramente, en muchos casos, posible responsabilidad penal, lo que se hizo fue abrir un procedimiento de comprobación, de cumplimiento de obligaciones formales, de manera que estas personas pudieron regularizar. Pero si miramos cómo actuaron nuestros vecinos, el balance es favorable. Líder a la clasificación Bélgica, que recuperó más de 400 millones de euros, un 9% de lo que escondían sus evasores. Muy lejos están los 180 que obtuvieron respectivamente Reino Unido y Francia, un 1 y casi un 2%. Aquí en España conseguimos traer el 15% de lo defraudado, aunque de los más de 260 millones recuperados, los 111 corresponden a un solo apellido, los Botín. Sería incompleto el quedarnos con los 260 millones, porque se ha seguido trabajando a lo largo de inspecciones que al estar ligadas bajo el deber de sigilo, pues no se pueden coger y comentar. Un aumento que ya adelantó ayer Montoro, al que la oposición le reclama más transparencia. Un fraude tan importante a la hacienda pública como el que contiene la lista de Falciani, no sabemos hoy por hoy los españoles de forma clara y directa qué consecuencias y qué operaciones ha hecho el gobierno de España, los dos gobiernos de España, de los dos partidos. Hubo una parte de esa información que se judicializó y ha habido sentencias, el positivo y el negativo, que se han ido conociendo en estos últimos años. En total, la información de Falciani ha permitido engordar las arcas de los países europeos en unos 1.120 millones de euros, una gota en el océano de la evasión fiscal.